Gracias, mamá, por todas esas pequeñas cosas que has hecho por mí a lo largo de toda tu vida. Agradezco enormemente el hecho de que estuviste presente desde el principio brindándome tu amor incondicional. Gracias, porque me tuviste dentro de tu vientre durante nueve meses y por darme un espacio dentro de ti para poder formarme. Quiero agradecerte por lo valiente que fuiste por haber soportado todo el dolor que implicó para ti darme la vida. Gracias por tu paciencia para alimentarme en las madrugadas aun cuando estabas tan cansada. Gracias, mamá, por enseñarme a dar y a compartir sin importar si la otra persona lo merecía o no. Gracias por ser mi madre, porque eres la persona más maravillosa que ha dejado una huella imborrable en mi corazón. Te amo, mamá. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.